Telefórmula es Orbañanos Telefórmula Espectáculos presenta Era un personaje que tenía talentos especiales, no nada más para delinquir, cantaba, ¿no? Daba Seaba Era clavadista Era clavadista, él pudo volverse famoso, encontrar la fama a través de otro medio Pero él decidió delinquir ¿Por qué llevar la historia de un delincuente como Alfredo Ríos Galeana a la pantalla grande? Mira, dijiste una cosa muy, muy clave Al fin y al cabo se lo estás concediendo, le estás concediendo lo que siempre buscó en su vida Es que dijiste la fama Cuando estábamos debatiendo cómo le ponemos al hashtag o al Twitter, ¿no? Vean Mexican Gangster, la historia de las altabancos más que, ¿no? Más buscado, más perseguido, más... Acabamos poniendo más famoso Porque lo que él al final ya buscaba era ser famoso Grupo Fórmula Te doy mi palabra Más de veinticinco años al aire siendo la reina de la radio Los eventos más exclusivos del espectáculo y la información más relevante de las grandes personalidades Todo para la mujer con Maxine Gutzay Lunes a viernes once de la mañana por Telefórmula La cultura es el enlace perfecto hacia el progreso Y Telefórmula, en un esfuerzo por acercarte a ella, tiene sorpresas reservadas para ti Como eventos especiales, obras de teatro, funciones de cine, talleres, libros y mucho más No te pierdas nuestra señal, porque pronto te diremos cómo ganar En Telefórmula, el cambio lo empezamos nosotros Porque la cultura hace de un pueblo mejores personas El gordito quiere ser cineasta Nos cuenta de dos amigos obsesionados Con el trabajo de Hundler Gugner Un polifacético director de cine Encerrado en un asilo mental Por asesinar a su familia Esta adaptación de Omar Medina Y José Luis Saldaña Quienes son los protagonistas Se presenta en el Foro Shakespeare De Zamora número 7 En la Colonia Condesa Únicamente los jueves a las 20.30 horas No se la pierdan No se la pierdan Después de un año de prisión Ayer el atleta paralímpico Oscar Pistorius Abandonó el penal donde se encontraba Y cumplirá en arresto domiciliario Los cuatro años que le restan de condena Por el asesinato de su novia Riva Steenkamp En 2013 Por el asesinato de su novia Riva Distribución Gracias por ver el video.